Así habló Santa Alia del Cuchillo. Antes por la tensión se ha convertido en una fuente de astucia y de recursos infinitos. Demo a Deep comentarios familiares por la princesa Hyrula. —Bueno, Jessica, ¿qué querías decirme? —preguntó la reverenda madre. Había llegado a casa el Caladan, el crepúsculo del día en que Paul había sufrido su prueba. Las dos mujeres estaban solas en el salón matutino de Jessica mientras Paul esperaba en la sala de meditación, una estancia adyacente e insonorizada. Jessica se encontraba de pie ante las ventanas que se abrían al sur. Miró sin ver las coloreadas nubes vesperinas más allá del prado y del río. Oyó sin escuchar la pregunta de la reverenda madre. Ella también había sufrido la prueba, hacía muchos años. Una jovencita delgada de cabellos color bronce y con un cuerpo torturado por los vientos de la pubertad había entrado en el estudio de la reverenda madre Gaius L. Moyan, Censora superior de la escuela Bene Gesserit en Wallace IX. Jessica se contempló la mano derecha, cerró los ojos y recordó el dolor, el terror, la rabia. Pobre Paul, susurró. Te he hecho una pregunta, Jessica. La voz de la anciana era brusca, imperativa. ¿Qué? Oh. Jessica dejó a un lado el pasado y se centró en la reverenda madre que estaba sentada con la espalda apoyada en la pared de piedra. Entre las dos ventanas occidentales. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué? ¿Qué quiero que me digas? ¿Qué? ¿Qué quiero que me digas? La voz vieja tenía un tono de burla cruel. Sí, he tenido un hijo. Estalló Jessica. Y sabía que la habían arrastrado a esa situación deliberadamente. Se te había ordenado que solo engendrases hijas para los atreidis. Significaba tanto para él, se justificó Jessica. Y en tu orgullo pensaste que podrías engendrar el Kwisat Haderach. Jessica hirió la cabeza. Tuve en cuenta la posibilidad. Solo tuviste en cuenta el deseo de tu duque de tener un varón, espetó la anciana. Y sus deseos no tienen nada que ver con esto. Una hija atreidis hubiera podido casarse con un heredero jarkone. Y la brecha hubiera quedado cerrada. Lo has complicado todo sin remedio. Ahora corremos el riesgo de perder ambas líneas genéticas. No sois infalible, dijo Jessica. Sostuvo la mirada de aquellos ancianos ojos. Lo hecho, hecho está, dijo al fin la anciana. Juré que nunca lamentaría mi decisión, dijo Jessica. Muy notable por tu parte, se mofó la reverenda madre. Sin lamentos, ya veremos cuando le pongan precio a tu cabeza y cuando todas las manos se alcen contra tu vida y la de tu hijo. Jessica, palideció. No hay alternativa. Alternativa. ¿Cómo puede una benedestra y preguntar algo así? Solo quiero saber el futuro que habéis visto con vuestros poderes superiores. Veo en el futuro lo mismo que he visto en el pasado. Conoces bien nuestros asuntos, Jessica. La especie sabe que es mortal y teme el estancamiento de su legado. Lo llevamos en la sangre. Portamos la necesidad de mezclar las características genéticas sin una planificación. El imperio, la compañía Choam, todas las grandes casas no son más que precios arrastrados por la marea. La Choam, murmuró Jessica. Supongo que ya ha decidido cómo repartirá los despojos de Arrakis. ¿Qué es la Choam si no una veleta que se mueve al soplo de nuestro tiempo? Dijo la anciana. El emperador y sus amigos controlan actualmente un 59,75% de todos los votos del directorio de la compañía. Se ha dado cuenta sin duda de los beneficios que hay en juego. Y cuando el resto también lo haga, la potencia de sus votos se verá incrementada. La historia funciona así, muchacha. Justo lo que necesito ahora, dijo Jessica. Una clase de historia. No seas sarcástica, niña. Conoces también como yo los poderes que nos rodean. Nuestra civilización tiene tres vértices. La casa imperial, enfrentada en igualdad de condiciones a las grandes casas federales del Lanrar. Y entre ellas, la cofradía y su maldito monopolio de transportes interestelares. A nivel político, se forma un triángulo muy inestable. Uno que ya sería malo de por sí sin añadirle las complicaciones de una cultura comercial feudal que da la espalda a mayor parte de la ciencia. Precios arrastrados por la marea, repitió Jessica con amargura. Y esos precios son el dukeleto, también su hijo, y también... Oh, cállate, muchacha. Cuando entraste en este juego, sabías muy bien el avispero con el que te ibas a topar. Soy una Bene Gesseri, citó Jessica. Existo tan solo para servir. Exacto, dijo la anciana. Esperemos que todo esto no provoque una conflagración general a fin de preservar todo lo que podamos de las líneas genéticas más importantes. Jessica cerró los ojos y sintió el escozor de las lágrimas a punto de brotar. Reprimió el temblor interno que la sacudía, también el externo, los jadeos, el batir irregular del pulso, el sudor de sus palmas. Luego dijo, pagaré por mis errores, y tu hijo pagará contigo. Lo protegeré tanto como pueda. Protegerlo, respetó la anciana. Sabes bien que es un error. Si lo proteges demasiado, Jessica, nunca será lo suficientemente fuerte como para alcanzar ningún destino. Jessica se giró y miró hacia las sombras cada vez más tensas que se cernían al otro lado de la ventana. De verdad es tan terrible ese planeta, Arrakis. Lo ves, pero no del todo. La misionaria, protectiva, pasó por el lugar y lo mejoró un poco. La reverenda madre se puso en pie y se elizó un pliegue de su vestido. Dile al muchacho que venga, debo irme pronto. ¿Debeis? La voz de la anciana se suavizó. Jessica, muchacha, me gustaría estar en tu lugar y asumir tus sufrimientos, pero cada una de nosotras debe seguir su propio camino. Lo sé. Para mí eres tan querida como cualquiera de mis otras hijas, pero no debo dejar que eso interfiera con el deber. Comprendo la necesidad. Ambas comprendemos lo que has hecho y por qué lo has hecho, Jessica, pero la bondad me obliga a decirte que hay pocas esperanzas de que tu hijo sea totalmente Bene Gesserit. No albergues muchas esperanzas. Jessica se enjujó las lágrimas que se habían formado en los pliegues de los párpados. Era un gesto de rabia. Conseguís que me vuelva a sentir como una chiquilla que recita su primera lección. Se obligó a recitar las palabras. Los humanos no deben someterse nunca a los animales. La sacudió un brusco sollozo. Luego dijo en un murmullo. He estado tan sola. Forma parte de la prueba, dijo la anciana. Los humanos están solos casi siempre. Ahora llama al chico. Ha sido un día largo y terrible para él, pero ha tenido suficiente tiempo para reflexionar y recordar y debo hacerle otras preguntas acerca de sus sueños. Jessica asintió, se dirigió hacia la puerta de la sala de meditación y la abrió. Paul, entra por favor. Paul obedeció con reluctante lentitud. Miró a su madre como si fuera una extraña. Sus ojos se posaron circunpectos en la reverenda madre, pero esta vez solo inclinó ligeramente la cabeza, como si se dirigiera a un igual. Oyó a su madre cerrar la puerta detrás de él. Joven, dijo la anciana, volvemos al asunto de tus sueños. ¿Qué queréis saber? Preguntó él. Sueñas cada noche. No sueños que merezcan la pena ser recordados. Los recuerdo todos, pero algunos merecen ser recordados y otros no. ¿Cómo los distingues? Simplemente lo sé. La anciana miró a Jessica y luego volvió a centrarse en Paul. ¿Qué soñaste anoche? ¿Era de los que merecen la pena? Sí. Paul cerró los ojos. Soñé con una caverna y con agua y había una chica muy delgada y con grandes ojos. Era totalmente azules sin blanco. Le hablaba de vos. Le decía que había visto a la reverenda madre en Caladon. Paul abrió los ojos y lo que le contabas a esa extraña chica era lo que ha ocurrido hoy. Paul reflexionó un instante y luego dijo, Sí. Le dije a la chica que vos habíais venido y que me habíais marcado con un sello de extrañeza. Un sello de extrañeza, murmuró la anciana, que volvió a mirar a Jessica para luego volver a centrarse en Paul. Ahora dime la verdad, Paul. ¿Tienes a menudo esos sueños en los que ocurren cosas que luego se repiten en la realidad exactamente a como los has soñado? Sí. Y ya había soñado con esa chica antes. Oh, ¿la conoces? La conoceré. Háblame de ella. Paul volvió a cerrar los ojos. Estamos en un pequeño lugar entre rocas, acubierto. Es casi de noche, pero hace calor y veo arena en el exterior, a través de las rocas. Estamos esperando algo. A que todo vaya a reunirme, a que yo vaya a reunirme con alguien. Ella está aterrada, pero intenta ocultármelo, y yo estoy emocionado. Me dice, vuelve a hablarme de las aguas de tu mundo natal, Usul. Paul abrió los ojos. No es extraño, mi mundo natal es Galadan. Nunca he oído hablar de un planeta llamado Usul. Hay algo más en ese sueño, interrumpió Jessica. Sí, he llegado a pensar que quien quiera quien te llama Usul es a mí. Gracias. Gracias. Gracias.